Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar en unos momentos. Estamos esperando que ingresen las personas participantes en esta conferencia de prensa. Ahorita estoy yo, John Cabana del Instituto de Estudios para la Política. También me acompaña Alejandro Artiga Purcell. Profesor de la Universidad Estatal de San José. También Ángela Zambrano, ex coordinadora de CISPE. Unas cositas antes de iniciar. Vamos a hablar unos 12, 15 minutos y luego abrimos para preguntas. Se van a poder hacer preguntas o por escribirlas en la función de preguntas y respuestas al fondo de su pantalla o se puede levantar la manita y podemos reconocer su participación y darle la palabra o también si nada más eso no se puede escribirlo también en el chat o levantando la manito. Nuestra nuestro objetivo es seguir hasta las 11 y media, pero si es necesario podemos extender un poquito más. Creo que todas las personas que se registraron ya están. Entonces podemos iniciar. Entonces, bienvenidas. Un momento, por favor. Puedo mencionar que hay interpretación al español? Sí. Para iniciar. Lo voy a decir en español. Sí, es excelente. Estamos en español e inglés en este momento. Entonces, muchas gracias a Hillary, nuestro intérprete hoy va a estar interpretando al español. También cuando se acabe la grabación va a subir en la página de Facebook de Mining Watch y también de United Church of Canada, que también está compartiendo la transmisión y también va a estar en el canal de YouTube de Mining Watch. Bueno, vamos a iniciar. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo. La conferencia de prensa de hoy es el primer aniversario de la detención de cinco defensores de agua que han sido héroes de la campaña de 13 años. Una campaña exitoso para prohibir la minería metálica en todo el país para salvar a los ríos del país. Estamos a unas semanas de una elección histórica en el salvador en la cual el presidente Bukele pretende violar la constitución para reelegirse y volverse el primer presidente de mantener su mandato por dos periodos en la historia moderna del país. Estamos aquí para presentar nuestro informe de la delegación de verificación sobre la detención de los defensores de agua de Santa Marta, la minería y el estado de derechos humanos bajo la administración de Bukele en el salvador. Se llama estado de despección producto de la delegación formado por 13 personas y respaldado por decenas de organización. Está disponible en la página del Instituto de Estudios de Políticas en Super Policy Studies y vamos a compartir también el enlace. Hoy pasamos esos primeros minutos escuchando de tres integrantes de la delegación y luego abrimos para preguntas. Las nosotros tres, yo John Cavanagh, que soy asesor del Institute for Policy Studies con base en Washington, D.C. y también coautor del libro The Water Defenders con Robin Broad. También estamos acompañados por Alejandro Artiga Purcell, que es profesor de la Universidad Estatal de San José, cuya investigación se enfoca en la justicia ambiental y movimientos por la justicia ambiental en Centroamérica. Y también nos acompaña Ángela Zambrano, abogada y ex coordinadora de Comité en Solidaridad con el pueblo El Salvador Cispecia. Ha sido directora e integrante de importantes organizaciones de derechos humanos y otros temas en Estados Unidos. Voy a decir unas palabras introductorias sobre la delegación y lo que encontramos. Del 15 al 20 de octubre, nuestros delegados de Estados Unidos y Canadá hicieron 19 reuniones con diversas organizaciones, abogados, expertos en El Salvador. Visitamos a cuatro municipalidades en el departamento de Cabañas, en el norte de El Salvador, donde se encontraban las actividades mineras y también participó en una ceremonia para marcar y conmemorar el 40 aniversario de la organización tutela legal María Julia Hernández, defensores de derechos humanos, receptora del premio Letelier del Instituto de Policy Studies. Tenemos cuatro resultados principales. El primero, dentro de los más de 70 mil personas que el presidente Bukele ha encarcelado en condiciones abismales, se encuentran miles de personas inocentes, incluyendo 17 dirigentes sindicales y los cinco defensores de agua. Nuestras reuniones y consultas nos llevaron a concluir que las acusaciones en su contra deberían de ser desestimadas porque no hay evidencia en su contra. Viola también la ley de amnistía derribada de los acuerdos de paz del año 92. Y también descubrimos que Bukele tiene hay evidencias que Bukele quiere violar la ley aprobado en el año 2017 para prohibir la minería metálica en el país, lo cual viola la voluntad popular y amenaza la integridad del suministro de agua en el país. Abundan indicadores de esa intención del gobierno de Bukele y estamos dispuestos a profundizar sobre ese punto. También Bukele ha hecho una serie de acciones para violar la independencia de la del Poder Judicial, violar el debido proceso y todo bajo el pretexto de mantener su guerra contra las pandillas. Está recortando el presupuesto para la inversión social a la vez que está ampliando el ejército y el poder militar. Finalmente terminamos el informe con más recomendaciones sobre los cuales Ángela Zambrano va a comentar. Entonces, voy a pasar la palabra al profesor Alejandro Artiga Purcell. Muchas gracias, John. Muchas gracias a todas, todos. Estoy contento de ver tantas personas aquí presentes hoy que se conmemora el primer aniversario de la detención de los cinco defensores de agua de Santa Marta. Nuestra delegación se reunió con varias organizaciones, como comentó John, para entender las circunstancias extrañas y trágicas que rodean la detención de esos cinco defensores de agua. Aprendemos que las razones por lo cual se dio ese hecho tiene que contextualizarse en la situación actual en El Salvador y sobre todo el estado de excepción que se mantiene vigente desde marzo de 2022. Hay tres puntos al respecto que se destacan desde nuestras entrevistas y consultas con esas organizaciones. Primero, aprendimos que el abuso de poder del estado salvadoreño se va mucho más allá de la criminalización de esos defensores ambientales, incluye la corrupción financiera, la falta de transparencia, la intimidación de la oposición política y defensores de derechos humanos, periodistas. Entonces, la detención de esos cinco defensores de agua, como comentó John, que eran líderes importantes en Centroamérica y toda Latinoamérica en la lucha antiminera, la intimidación de ellos y su detención mandó un mensaje contra todas las personas defensoras de derechos humanos, poniéndoles en riesgo de criminalización. La violación del debido proceso en el caso de esas cinco personas es parte de una tendencia mucho más amplia que se extiende a las más de 70 mil personas detenidas desde que iniciara el estado de excepción. Son detenidos arbitrariamente, encarcelados sin debido proceso y sujetos a procesos y condiciones miserables que incluyen la falta de acceso a comida, agua y salud, limitando su comunicación con sus defensores legales y las familias y hasta enfrentando condiciones de tortura y la muerte. Se encuentra entonces una situación de la criminalización generalizada de personas pobres, jóvenes, personas con tatuajes y hasta personas que sufrían la extorsión por parte de las pandillas y dejando muchas familias sin importantes contribuyentes a su hogar y en condiciones económicas desesperadas. Estas presiones económicas son exacerbadas por las presiones psicológicas por no saber dónde se encuentran sus familiares detenidos. Entonces, esa criminalización de la pobreza bajo el régimen de excepción ha deteriorado al tejido social en El Salvador, resultando en una ironía cruel, exacerbando entonces el ciclo de la pobreza y la desesperación. Finalmente, casi todas las personas con que conversamos en esta delegación señalaron que existe un miedo generalizado bajo el régimen de excepción. Este miedo se vincula al creciente autoritarismo en El Salvador. Es un miedo que paraliza, que amenaza sovocar a la sociedad civil en El Salvador y su importante tradición de defensoría de derechos humanos. Es un miedo entre las personas defensores de la justicia ambiental y social. Entonces, el mensaje principal que vemos es que para que las personas salvagones dejen de vivir bajo este miedo, tenemos que ver la libertad de esas personas defensores. Muchas gracias Alejandro y antes de pasar la palabra a Ángela Zambrano, les recuerdo que pueden compartir sus preguntas en con la función de preguntas y respuestas o también luego pueden levantar la mano y le vamos a dar la palabra cuando llegamos a ese momento. Muchas gracias John y Alejandro y muchas gracias a todas las personas aquí participantes. La delegación fue bastante preocupante para nosotros. Las violaciones de derechos humanos, el movimiento hacia el gobierno autoritario, la corrupción, la falta de transparencia del gobierno de Bukele, que ni el gobierno estadounidense, ni canadiense, ni europeo están denunciando de manera pública. Integrantes del Congreso estadounidense y también del Parlamento canadiense han sido críticos. Sin embargo, los gobiernos ejecutivos de ambos gobiernos están silenciados. Sin explicación, en el verano del año pasado, el gobierno de Biden cambió su postura desde hace dos años cuando denunciaron claramente sobre las acciones de Bukele contra la democracia. A lo largo de los últimos meses, hemos visto cada vez más integrantes del gabinete y funcionarios, incluyendo al secretario Blinken, dándole la bienvenida a la ministra Sandra Hill en El Salvador. ¿Qué mensaje envía esto a unos meses de una elección en El Salvador en la cual Bukele busca reelegirse en violación de la de la Constitución salvadoreña? Frente a esta situación, el gobierno canadiense se mantiene silenciado. ¿Por qué este cambio de política? Frente a esta situación, nuestras recomendaciones son al gobierno de El Salvador, con base en el principio del Estado de Derecho y el respeto por el debido proceso y la democracia y los derechos humanos, les instamos a que desestimen las acusaciones contra los defensores de Santa Marta, restablecen la independencia de los poderes, que mantengan la prohibición sobre la minería metálica. Al gobierno de Estados Unidos y Canadá, les instamos a que aboguen ahora por desestimar las acusaciones en contra de los cinco defensores de Santa Marta, con base en los principios del respeto por el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Con la amnistía, resultado de los acuerdos de paz de 1992 y la ley de reconciliación nacional que fue adoptado una semana después de los acuerdos y todavía está en vigencia. Asimismo, instamos a la observación internacional para los procesos judiciales en que enfrentan cada uno de los defensores de Santa Marta. Finalmente, instamos a la derogación del Estado de excepción en El Salvador y la restauración de la independencia de los poderes y que los dirigentes del FMI de Estados Unidos y Canadá que se oponen al préstamo de 1.3 mil millones de dólares hacia El Salvador y que Estados Unidos Disculpe, sobre el compromiso del Departamento de Estado de respetar los derechos civiles y humanos en El Salvador, que se aclaren como al gobierno de México, España, Venezuela y Colombia. Les instamos a que esos gobiernos declaran claramente que tienen la intención de proteger sus compromisos hechos en los acuerdos de paz firmados en 1992 en la Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec. Algunos de nosotros fuéramos testigos a ese acuerdo de paz. Fue negociado bajo los auspicios del secretario general de las Naciones Unidas y firmados por representantes del gobierno de El Salvador y el FMLN como poder insurgente. Entonces, esos acuerdos eran muy importantes. Muchas gracias, Ángela. Y ahora vamos a pasar a preguntas y respuestas. ¿Favor de compartir sus preguntas aquí? Tenemos una primera. Primero, nos pueden comentar, y tal vez Alejandro quisiera iniciar, nos puede comentar cuáles son las amenazas a la prohibición de la minería de 2017 y qué tiene que ver con la detención de esos cinco activistas antimineros. Claro, muchas gracias. Esa es una pregunta y es un resultado muy importante de nuestra delegación. Antes de llegar, había evidencia de las intenciones del gobierno de Bukele de restablecer la minería o por lo menos preparar el terreno para hacerlo en el futuro. En 2021, por ejemplo, había una nueva agencia pública generada que se llama la Directoría de Energía, Hidrocarburos y Minería. Y en un país que prohíba la minería, pues nos pareció muy extraño que exista una instancia así para regular la minería. Ese mismo año, El Salvador se integró a una institución internacional sobre la minería, que es una organización que básicamente aboga hacia la minería como para catalizador de desarrollo, aunque abunda evidencias al contrario. También la detención de esos cinco defensores es preocupante porque es un atentado directamente a un movimiento que fue muy exitoso en El Salvador, que realmente tuvo éxito donde ningún otro país lo logró en prohibir la minería metálica a nivel nacional. Entonces, ¿por qué estos cinco defensores? ¿Por qué criminalizarlos cuando todavía hacen falta hacer justicia para las graves violaciones de derechos humanos en El Salvador perpetuados por el ejército y los militares salvadoreños? Entonces, es imposible entender esa criminalización y persecución sin conocer ese contexto más amplio del movimiento contra la minería y su prohibición en El Salvador. En Cabañas, escuchamos nosotros de primera mano sobre evidencia de personas ingresando al territorio donde se propuso hacer exploración y explotación minera para comprar tierras por parte de personas vinculadas con la minería. Entonces, hay mucho miedo de que se podía derrocar la prohibición. Muchas gracias, Alejandro. Por favor, más preguntas. Tenemos varios aquí. La siguiente, tal vez Ángela puede responder como abogada. Hay una pregunta que dice que al considerar que Bukele ya no es el presidente legal de El Salvador como resultado de la violación de varios artículos de la Constitución que tienen que ver con la relación, ¿están dispuestos ustedes a llevar este caso al Corte Internacional Penal? Antes de pasarle la palabra a Ángela, le comento que Bukele ha sido presidente por un periodo y como en muchos países latinoamericanos, la Constitución solo le faculta ser presidente un periodo. Él distorsionó un poco eso al renunciar a su mandato en febrero, perdón, hace unas semanas y con la intención de retomar su cargo al ser reelegido. Esa es una distorsión completa de la Constitución. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues dentro de nuestras recomendaciones en el informe, como comentó Ángela, estamos llamando a los gobiernos estadounidenses, canadienses y otros a denunciar ese acto, hacer ver que es un presidente ilegal. Entonces le pregunto a Ángela, ¿cuáles son las otras actividades y acciones internacionales que se podía tomar frente a esta situación? Claro, creo que tenemos que considerar que independientemente de si Bukele, si es presidente ilegal o no, sí vamos a considerar todas las acciones legales posibles frente a esta situación. Tenemos una responsabilidad a estos cinco defensores de agua de Santa Marta, pero también a toda la sociedad salvadoreña para asegurar que no se violentan sus derechos humanos. Entonces hay que llevarlo a las instancias internacionales posibles. Y sí, estamos considerando recurrir a todos los recursos que se disponen. Muchas gracias. Y también si otras personas tienen ideas al respecto, favor de compartirlas. Este informe y la delegación fue patrocinado por el Institute for Policy Studies y también la Fundación Share, pero también está respaldado por otras organizaciones. Y si hay otras organizaciones y personas que tienen ideas al respecto, favor de comunicarnos, comunicarse con nosotros en Mining Watch. Nosotros nos reunimos una vez a la semana para considerar nuevas, nuevos pasos y acciones que se puede tomar al respecto. La siguiente pregunta es si se puede comentar un poco más sobre el apoyo financiero y la cooperación canadiense al gobierno salvadoreño. Y si hay información sobre empresas canadienses que tienen la intención de volver al salvador, pues yo no. Pero con respecto a la cooperación con el salvador, no es de los cooperantes principales como son Estados Unidos, la Unión Europea. Pero el gobierno de Bukele desde hace varios años ha estado intentando negociar un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 1.3 mil millones de dólares. Y hay un director canadiense en el FMI y también Estados Unidos. Entonces les estamos instando a que voten en contra de ese préstamo, ya que hay evidencia de los anteriores préstamos que ha recibido ese gobierno de instancias internacionales financieras se han utilizado para la corrupción. Hay algunas evidencias al respecto en el informe. Entonces, esa es una de nuestras demandas. En cuanto a las empresas minerías, la empresa grande que estaba intentando iniciar la explotación minera en El Salvador en el momento de la prohibición fue una empresa australiana canadiense que se llama Oceana Gold. Como saben, muchos, las empresas más grandes de minería son precisamente canadienses y australianas. Y el oro tiene precios record hoy y ninguna empresa minera ha buscado ingresar a El Salvador ahorita porque hay una prohibición. No siente si se encontró en años anteriores a la prohibición, pues efectivamente sí hay bastante oro en las montañas salvadoreñas y las empresas lo saben. Entonces, si Bukele derroga la prohibición seguramente va a haber mucho interés en la zona. No sé si Alejandro quisiera agregar algo al respecto. Nada más mencionar brevemente el contexto económico de El Salvador se presta a que el Estado tenga interés en reabrir la minería porque se encuentra en una posición económica cada vez más precaria. claro, la pregunta es si de verdad la minería va a ayudar al pueblo salvadoreño. Sabemos que en general no es así. Permite que el gobierno al gobierno le permitiría decir que está trayendo más inversión y así mejorar su imagen. Pero eso es como otra dimensión de explicar por qué se están criminalizando a estos cinco defensores de agua. Es como para es un ejemplo de la voluntad tan descarada de atacar a estos celebrados activistas y es muy preocupante. Claro, tenemos una pregunta también. Creo que tenemos un poquito más tiempo por si falta otra. Pero tenemos uno de Mining Journal que tiene que ver con la primera pregunta pero si hay algo que agregar se menciona en el informe que iniciamos con la intención de investigar las circunstancias alrededor de la detención de los cinco de Santa Marta pero rápido encontramos información sobre la intención del gobierno de derrocar la prohibición de la minería. Alejandro ha comentado un poco al respecto pero algo que yo podría agregar es que fue muy interesante todos nosotros hemos viajado a El Salvador hemos ido al norte del país muchas veces y fue hace un año un poco más que comenzamos a escuchar evidencias de personas ingresando al corazón del terreno minero en El Salvador donde había una mina bastante exitosa de oro después de la Segunda Guerra Mundial habían ingresado estaban ingresando personas de Perú de otros lados estaban hablando de rentar o comprar terrenos y eso es terreno agrícola bastante no productivo es bastante árida pero estaban ofreciendo bastante dinero para alquilar o comprar terrenos alrededor de la zona donde existía la mina anterior entonces ahí es donde se hizo evidente que el gobierno estaba enviando mensajes a la comunidad minera de la posibilidad de apertura de la minería entonces eso es lo que escuchamos en la delegación y recuerden que a inicios de la lucha antiminera en El Salvador y eso también está desplazado en el informe y también está en mi libro sobre los water defenders los defensores de agua al inicio de los 2000 ingresaron muchas empresas mineras al país y llegaron justo a esa zona por todos los depósitos minerales en esa zona y muchos geólogos hicieron estudios sobre la cantidad de oro y entonces todo el mundo sabe precisamente dónde está el oro y también hay minas de oro justo al otro lado de Río Lempa en Honduras y también al otro lado de la frontera en Guatemala todo eso hace que El Salvador sea un blanco atractivo para la minería de oro si se levanta la prohibición a la vez El Salvador es el peor lugar del mundo para hacer minería porque tiene un solo sistema hídrico de ríos hay abundante biodiversidad hay frecuencia de terremotos todo eso llevó a los perritos y expertos concluir de que se debería de prohibir la minería el público está en su vasta mayoría a favor de la prohibición el oro tiene precios muy altos actualmente pero Bukele al levantar esta prohibición estaría yendo en contra de las conclusiones científicas y también la voluntad popular no sé si hay alguna pregunta restante antes de cerrar Alejandro no sé si algo que quisiera agregar a lo que comenté o algo más solo estoy revisando aquí los mensajes en el chat muchas gracias a todos yo creo que ya ya lo hemos comentado todo hay una última pregunta si hay evidencia de que los chinos están interesados en la minería también han habido algunas discusiones entre China y El Salvador sobre la negociación de un tratado de libre comercio sabemos que China tiene interés en minería en Latinoamérica y habían algunos rumores de que había presencia China en el norte pero entonces no nos sorprendería pero hasta ahora no tenemos evidencia muy concreta por último en el chat hay un enlace donde pueden acceder al informe que se llama estado de decepción está disponible en español inglés por último hay una última pregunta considerando que Bukele está al borde de una crisis económica importante como resultado de la corrupción está vendiendo todo incluyendo la ciudadanía y abriendo puertos hacia la exploración petrolera pues qué tipo de acción legal se puede hacer para frenar ese tipo de exploración algunas ideas Ángela o Alejandro de las medidas legales disponibles para frenar esas actividades bueno creo que una de las cosas que debemos hacer es asegurar que la ley contra la minería metálica no se revierte y que no se permite el ingreso de empresas mineras para la exploración minera entonces eso es lo más importante asegurar que la ley antiminera que existe no se levante a través de diferentes movidas políticas entonces eso sería lo primero porque si se logra eliminar la ley que existe hoy pues se abre para cualquier cosa entonces hay que utilizar todas las herramientas que tenemos a nivel nacional e internacional creo que tenemos que prepararnos para eso y también quería agregar que las detenciones de los cinco defensores de agua también se violentan la ley de reconciliación nacional que se aprobó cinco días y en cinco días vamos a conmemorar la firma de los acuerdos de paz y la ley de reconciliación nacional la guerra civil costó al pueblo salvadoreño duró doce años y les costó las vidas de más de setenta y cinco mil personas se desapareció más de ocho mil personas se fueron del país como refugiados más de un millón de personas la guerra costó mucha guerra mucho sufrimiento y para que Bukele regrese para deshacerse de esos acuerdos es inconstitucional y es injusto pues muchas gracias Alejandro a Ángela a los otros coautores de ese informe Robin Broad Pedro Cabezas Bernie Hammond Manuel Pérez Rocha Heather Wright Ross Wells Scott Wright y también para las personas que están escuchando nosotros les instamos bueno muchas gracias por hacer por prestar atención a este tema este año 2024 es el año con más elecciones a nivel mundial desde Estados Unidos y México y más allá entonces estamos muy agradecidos por su atención porque las elecciones salvadoreñas no están como en el radar de todo el mundo porque se presume que Bukele va a ganar pero es de máxima importancia por todas las razones que hemos comentado aquí su violentación de derechos civiles en su guerra contra las pandillas pues ha llamado la atención de fuerzas de la ultraderecha en todos lados del mundo entonces es muy importante que se lea este informe y que todos los ojos están hacia el salvador entonces todas nuestras organizaciones desde el instituto de la política y demás organizaciones que respaldan el informe estamos comprometidos de luchar para que se desestimen las acusaciones en contra de los cinco defensores de Santa Marta y también para luchar las demandas que se especifican en este informe incluyendo nuestras demandas a que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá se posicionen en contra de las terribles violaciones de derechos humanos y civiles que se están ocurriendo en el salvador entonces muchas gracias a todas las personas aquí presentes si tienen más preguntas favor de comunicarse con Viviana y las otras personas que les proporcionarán la información sobre esa conferencia de prensa muchas gracias gracias